La Policía Nacional realizó en el municipio de Amaga una jornada de fortalecimiento de capacidades en seguridad con alcaldes y empresarios de la subregión en el marco del Plan Suroeste Más Seguro. Durante el encuentro se analizaron las acciones que se han desplegado tanto en las zonas urbanas como rurales y se definieron nuevas estrategias. El mayor general, Fernando Murillo Orrego, director de Investigación Criminal e Interpol, habla a continuación. Desarrollar un trabajo de prevención. Queremos acercarnos mucho más a usted, al ciudadano del común, a ese campesino recolector en las fincas, a ese campesino que se levanta todos los días pensando en el país, en producir más alimentos. Hay un compromiso de la institucionalidad de la mano de nuestros alcaldes, del gobernador del Departamento de Antioquia y del nivel central del Gobierno Nacional para seguir trayendo la seguridad que ustedes se merecen. El mayor general dijo que la ofensiva contra la delincuencia común y la venta de estupefacientes es fundamental para garantizar la seguridad que requiere la región. En donde el plan suroeste más seguro nos permite unir capacidades con nuestro ejército y nuestra fiscalía para trabajar entre líneas. Primero, la disuasión, mayor presencia, puestos de control, patrullajes, presencia en puntos críticos, no solo urbanos sino también rurales. En donde hacemos un trabajo de investigación criminal e inteligencia, identificando estas organizaciones organizaciones y estos actores, especialmente esos cabecillas, algunos que desde los centros de reclusión continúan amedrantando y atemerezando a la comunidad antioqueña. En la jornada también se dieron cita a los comandantes de distritos, estaciones y especialidades de policía en la que el tema central fue el desarrollo de planes encaminados a seguir construyendo seguridad en el marco del plan suroeste más seguro.